Hola, hola amigo, ay Dios, ay Dios, ay sálvame, que les pasa, que no éramos amigos? Que onda, como les va habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry New Dawn, el día de hoy estamos continuando, donde lo dejamos En el episodio anterior donde nos encontramos a esta chica llamada Carmina, Carmina Ray, si no me equivoco Eh, bueno, vamos a hablar con ella, a ver que tiene que, iba a decir algo, pero no sé, no quiero arruinar nada Primero voy a hablar con ella, a ver que tiene que decir al respecto Lucharé a tu lado, Capi, no te importa que te llame Capi, ¿no? Capitán de seguridad suena, no sé, un poco formal Mira, sé que las has pasado canutas, si quieres refrescarte un poco y cambiarte de ropa antes de empezar, tengo algo por ahí Creo que deberías hablar con mamá, te contará todo lo que podemos hacer por Prosperity Las he pasado canutas, canutísimas chica, como tú no sabes, no, si sabes, porque estuviste ahí ¿O qué es esto? ¿O qué es esto? Cámbiate de ropa Ah, es donde voy a crear a mi avatar, ok, como en el Far Cry 5 puedo crear a mi avatar también, aunque no lo veo Pero me dan chance de crear a mi propio avatar, ¿no? Bueno, mientras yo me creo al avatar, tienen chance, tienen este ratito para que le dejen su like al video O dejen su comentario y compartan los videos con sus amigos si quieren ver más de Far Cry New Dawn Y lo quieren ver continuamente por el canal, muchísimo apoyo, así como en el video anterior De verdad se agradece muchísimo, un abrazo fuerte a todos los que apoyaron el primer episodio de la serie Son grandes, señores Ok, ahí los tenemos, este soy yo, este voy a hacer a partir de ahora Recuérdenme bien porque nunca me volverán a ver Acabo de diseñar a mi personaje, pero como vamos a estar viendo la cámara en primera persona Jamás volverán a ver este rostro, recuérdenlo Recuerden como que este fui, cuando me cree Hola, hola Bueno, tal vez en algún momento me vean en un espejo Tengo que contarte algunas cosas Siempre cabe la posibilidad Chica, yo te conozco Juraría que te he visto en algún lado Estoy siendo sarcástico para quienes no entiendan Juraría que ya te vi en algún lugar, chica, pero bueno Me llamo Kim Digamos que soy la que manda aquí Sé que has pasado por mucho, capitán Pero la verdad es que toda ayuda que consigamos es poca Y de momento solo te tenemos a ti Creíamos que la gente que venía en vuestro tren iba a marcar la diferencia Que íbamos a colaborar entre todos para prosperar y construir algo Que íbamos a devolverles el golpe a las gemelas Pero todo quedó en agua de borrajas Ahora depende de nosotros Queda mucho trabajo por delante Déjame enseñarte cómo funcionan las cosas aquí Enseñeme Esto es Prosperity Si queremos tener alguna oportunidad contra los salteadores Lo primero que hay que hacer es poner este sitio en funcionamiento Ok, tenemos que construir la base Prosperity posee varias instalaciones para ir creciendo En esos lugares podrás crear armas y vehículos Cultivar plantas para mejorar la salud Y otras tantas actividades Ok, las instalaciones sirven para mejorarme a mí básicamente Para mejorar equipo y todo, ¿no? Entre más instalaciones, mejores armas, mejor todo Si queremos exprimir al máximo nuestras instalaciones, necesitamos mejorarlas con etanol Tu mapa muestra los puestos en los que los salteadores guardan el etanol que nos han robado Asegúralos para conseguir lo que necesitamos Etanol Y aquí podrás encontrar especialistas Gente cuya experiencia aumentará nuestras probabilidades contra las gemelas Tráelos a casa para que Prosperity y tú seáis más fuertes Pero nada de esto será posible sin Thomas Rush Él ya ha creado asentamientos en el pasado Y sin sus conocimientos no podremos llevar Prosperity al siguiente nivel Últimamente las gemelas envían a muchos prisioneros a su mina de carbón Yo empezaría por ahí Eso es todo, rescatamos a Raz Encontramos a gente que lleve las instalaciones Y les traemos etanol para maximizar nuestra producción Si nos ayudas, haremos todo lo posible para ayudarte a ti Ok, gracias Kim Ok, bueno, ya no lo soporto más Les voy a decir Muchos de ustedes ya se dieron cuenta Lo sé porque leí los comentarios del video anterior Como siempre estoy leyendo los comentarios Y muchos de ustedes ya se dieron cuenta Pero ella es Kim Rai O Kim Rai No sé cómo le quieran pronunciar Ella es la esposa del loco de la avioneta Que se buggeó, que se nos buggeó en Far Cry 5 ¿Se acuerdan que quiso aterrizar o no sé qué quiso hacer? Y se estampó en una reja Y se quedó con todo y había buggeado ahí Pues ese Ella es su esposa Que estaba embarazada cuando todo ocurrió en Far Cry 5 Y ella es Carmina, su hija Lo cual nos lleva ¿Qué pasó con el padre? ¿Qué pasó con el padre? Pues obviamente todos nosotros sabemos que se fue a Marte Y se fue y se quedó allá No, no es cierto Me acuerdo que regresó, ¿no? O igual ¿Quién sabe? Se supone que regresó de Marte Pero no sé Hija, mira No sé qué pasó Me acuerdo de tu padre Se fue a Marte Estuvo con Herk Robotsito Y los dos, según yo, regresaron Pero igual no regresaron en este siglo, ¿eh? Igual regresaron en otro siglo Uno nunca sabrá Oh, veo cosas importantes de aquel lado Veo cosas de aquel lado Si se acuerdan, ¿no? El que se fue a Marte en la de... En el de Far Cry perdidos en Marte Es él Él es el padre de la chica Él es el padre de la chica Y el esposo de ella Entonces Bueno Cosas que suelen... Que suelen ocurrir ¿Qué pasa si hablo con ella? Misión Tengamos a la gente adecuada Solo habrá que darles recursos Herramientas Materiales Y cualquier otra cosa Que necesiten para mejorar Ah, hola Así Encuentra todas las ubicaciones Fotograf... Fotográficas Del condado de Hope Ok Todas las ubicaciones fotográficas Ok Por lo que entiendo Tenemos que salvar Por lo menos Tenemos a dos de estos fulanos Tenemos a Javi Tenemos a Selene Y tenemos a Grace Eso en primer lugar Necesitamos también salvar a Thomas Rush Que según yo Está en este lugar Donde dice fuga de la prisión Nick Rye ¡Oh! Aquí está el padre Este es Nick Rye Regresó de Marte Vivito y coleando No manches Aquí está Tenemos que ir por Nick también Importante Es el padre de Carmina Tenemos que traerlo Forzosamente Ok Primero vamos por este ¿No? Vamos a salirnos Vamos a ir por Javi Y a ver que sucede Tengo armas Dime que tengo armas Tengo mi lanzasierras Tengo mi pistola De momento Así me la voy a rambear De momento Yo creo que así No la vamos a rambear Con una pistola Con una Con un lanzasierras Y San se acabó No hay más que eso Mira Engranes Engranes Vengan con papi Engranes Mochil Este Caja de herramientas También importante Importante Y recolectando Madera y esas cosas Creo que no puedo agarrar Pero de estas plantas Si ¿Para qué sirven? Esto nos vendrá bien Alguna vez ¿A Karen quién habló? ¿Quién dijo eso? Carmina Pero No me metas Esos sustos Caray No me metas ¿Por qué tú traes Un arma chida Y yo traigo Una misera pistola? Ok Pondré esta Para apantallarla Para apantallar A la hija De Nick Ray Me voy a llevar Mi lanzasierras Para que recuerde Que armé esto Con mis propias manos ¿No? Soy todo un hombre Mira Las cabritas Rosas O no sé Venados Cuernos rosas Como habrán evolucionado ¿Quién sabe? Pero todo está lleno De florecitas rosas Me gusta mucho el ambiente A diferencia de Far Cry 5 Todo tiene un cierto colorido Que Far Cry 5 no tenía Digo Estaba muy bonito El aspecto de los bosques Y todo muy natural Pero aquí le han cambiado Ciertas cosas Como que está lleno De florecitas rosadas ¡Ay! ¡No! ¡Mejora! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Yo lo mato Carmina! ¡Yo lo mato! Por andarte apestando Nada más déjame le atino Que es demasiado escurrid Esta porquería Voy, 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 voy Sí lo mato Carmina Sí lo mato Ahí va uno Soy pésimo Soy pésimo con la pistolita ¿Qué pasó? He perdido mi toque de puntería He perdido mi puntería Ahora me doy cuenta Hace tanto que no jugaba con control Porque Far Cry 5 Lo jugábamos en PC Hace tanto que no jugaba con control Al que He perdido mi tontería Por completo Caray ¿Qué está sucediendo? Ok Les prometo que la voy a recuperar Se los prometo ¡Dele! ¡Mofetita! Saquear Pierde mofeta Solo en cines ¡Carmina! ¡Carmina! ¡Ah caray! ¿Qué está haciendo? ¿De dónde sacaste ese coche Carmina? Si se puede saber ¡Mírala! 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 Conduce como toda una profesional Chocando con... Se nota que tu padre Jamás te enseñó ¿No? Escucho una avioneta O algo así Sí mira Ahí hay una Carmina No sé Se nota que tu padre Jamás te enseñó A conducir Y me deja el volante Qué amable eres Carmina Qué amable eres Al dejarme Conducir a mí Los salteadores Cuentan con secciones Por todo el país Y de vez en cuando Envían suministros Para ayudarse entre ellos Si ves un avión Seguramente sea suyo Si quieres reclamar Los suministros Antes que ellos Te tocará correr Y también luchar Llegamos Si me ayudas Te lo compensaré Palabra Te ayudo brother Te ayudo Ay gracias al cielo Qué amable Soy Abby El creador de la Abbypedia Ya sabes La única tienda que hay De mapas e información Abbypedia Tu guía para todo El problema Es que la Abbypedia Ahora corre peligro He perdido mi material Información Mapas Todo Y ahora mi plan de negocio Ha desaparecido Pero Sé quien me la ha jugado Mi empleado Richard Tiene un problema Bien gordo Con las apuestas Se pone a jugar A las cartas Con esos salteadores Y lo acaban desplumando Debe de haberlo puesto A buen recaudo Para que no se lo quiten Esa gente No es muy amable Ni educada Que digamos El sitio de las timbas No está muy lejos De aquí Si le asustas Echará a correr Directo a su escondite Estoy seguro Iría yo Pero me fallan Las piernas Y los pulmones Y los ojos En fin ¿Vas a recuperar Mi plan de negocios? Si me rascas La espalda Yo rascaré La tuya La Abbypedia Te lo garantiza Ok Bueno Pues si 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 te echo la mano No solo porque es mi misión Sino porque Tu plan es noble Amigo mío Tu plan es noble Nada más Dame permiso De saquearte Tantito Por favor Dime que me das chance De que te saque Que no tienes nada de valor Deberías de tener algo de valor No No tiene nada Bueno Carmina Uy 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 Se me olvida Escucho disparos Escucho disparos Justo aquí Justo aquí Carmina Es Carmina No me digas Que es Carmina A ver A ver A ver A ver Se están plomeando Alguien de aquel lado No Y ya lo super mataron No se quien era Pero Esta super muerta Ok Ahí hay otro Uy Uy Báilatelo Báilatelo Cole No Corre 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 No Corre Corre Uno más Uno más Y me matan Uno más Y me matan No Me caí Carmina Carmina Sálvame Carmina Me muero Carmina Estoy tirado Aferrarte a la vida Aférrate Me están dando Si ya se que te están dando Carmina Pero ayúdame Por favor No No Sálvame 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 Carmina Ok Se lo reventó Buena Carmina No hombre Según yo Carmina Tiene 17 años Se supone que han pasado 17 años Desde Que ocurrió Lo de Far Cry 5 Quiere decir que Carmina Tiene alrededor de De 17 años Eso es lo que Lo que creo yo A ver Ahora si se va a poner bueno Se los está comiendo un lobo Creo Si mira Uy Cállate Tiene un lanzasierras Caray Y me quedé sin munición Por andarle jugando al vivo Bueno Aquí recuperaré No moriré Aún ¿Balas? Dos balas Que pobre ¿Qué es esto? Uy Una escopeta Pero Agarrar esa escopeta Significa dejar mi Ah Pobre chava Perdona mi amiga No te alcancé a salvar Era justo por la que venía Y se la sonaron Antes de que De que yo llegara Pero bueno La intención es lo que cuenta ¿No? Supongo Ahora si Vamos a la misión ¿Qué nos pidió el chavo este? Ir a la granja Carmina Tenemos que ir a una granja Y yo creo que nos vamos a tener que ir a pie Porque dejé el coche Dejé el coche Se me olvidó que había un coche por ahí Hubiera agarrado una motoneta ¿No? Pero igual Si nos salen animales O nos salen enemigos en el camino Sirve que puedo practicar un poquito mi puntería Digo ¿Vieron? Me levanté de la muerte Sobreviví Y como que mi puntería mejoró un poquito más La puntería con el control Ya me he acostumbrado más a jugar con teclado y mouse Y Uy ¿Ese quién es? Cuidado por allí hay problemas Si ya los vi Carmina Los he visto Carmina Tú tranquila Si los pongo en línea Vean 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 Si los pongo en línea Puedo atravesarlos a todos Bueno por lo menos esos dos Los puedo atravesar con una sola sierra Chequen Uy no Uy no Ok Toma 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 Ey que hubo Escucho a alguien Ahí viene Ahí viene Ahí viene Viene la chica Viene la chica Vamos Eres medio ninja Carmina Ok Felicidad Dice que es medio ninja la Carmina Que bueno Que bueno Me conviene tener una ninja en mi equipo Ay esta escopeta me hace ojitos Pero necesito mi lanzasierras Uy sniper Atención Estás alejándome demasiado del objetivo Eh que hubo Lo tengo que perseguir Va 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 Yo no sabía que se me iba a escapar eh Yo no sabía que se nos iba a escapar el fulano este Carmina Cierra 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 Cierrateles O sea no No me des una sierra No le lances una sierra Sino que Hay que cerrarle el camino Es lo que trato de decir Corre por acá Se nos está yendo eh Demasiado 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 Corre 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 más Corre más Corre más Si se me alejó Muchito Alguien tiene una moto por Si le pudiera quitar ese cuatrimoto a esos Lo alcanzaba rápido pero No creo que sea buen plan en esta A estas alturas Vamos más rápido personaje Que paso Corre más rápido Corre más rápido Corre más rápido Baja 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 Joder si se hace daño Pero que Por que Persigue a Richard hasta su alijo Ya llegó Ok Ok Richard Soy yo Me manda tu amigo el Javi El tal Javi Mira Vale Si perdí la ropa jugando a las cartas Ja 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 Tengo un problema Vale No pretendía que todo acabase tan mal El calcetín Era uno de los exploradores de Javi Y pensé que como los salteadores viajaban tanto Serían una buena fuente de información Dijeron que debía ganar Mucho cuidado No no perdón perdón Tranquilo Escucha lo que tengo que decir Por favor Por favor que Como iba diciendo Dijeron que debía ganármela Y cuando me di cuenta Me había jugado todos los recursos de Javi Lo único que me quedaba por ofrecer Era la ropa que llevaba Y el plan de negocios de Javi El plan está en mi alijo secreto En un pequeño búnker pasando aquella colina Juro que nunca volveré a apostar Más te vale Javi Digo más te vale Richard Ve al búnker escondido Y el búnker escondido está Ok Está por aquel lado Entra en el búnker Está cerquita Es lo bueno ¿Dónde están los de la moto? Hola Hola amigo ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Dios! ¡Ay! ¡Sálvame! Ja ja ¿Qué les pasa? ¿Qué no éramos amigos? Según yo sí pero Parece que se pusieron violentes ¡Uy! Un desgraciado Un desgraciado ¡Toma! ¡Uy doble! En el condado de Hope Hay gente interesada en comerciar Para muchos es la única forma de sobrevivir Cuando ve a esa gente vagando con una mochila Te aconsejo que averigües los artículos que llevan O cuánto estarían dispuestos a pagar por los tuyos Alguien sigue disparando Alguien sigue disparando Siguen, 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 siguen aquí Ok, más gente ¡Uy! Encima mi puntería, eh Pero si le estoy dando, ¿no? ¡No, ya lo tumbaron al de la mochila! ¡Levántate, brody! ¡Levántate! Yo te ayudo Yo te ayudo Vamos, vamos, vamos Tienes una mochila Tienes cosas valiosas Me sirves vivo Me sirves vivo ¡No! ¡Déjalo! ¡Eh! Por atropellarme con la moto, infeliz Son los que me atropellaron con la moto, ¿no? Sí, qué bueno Qué bueno Merecido cierto Intercambiar Hablar Las gemelas nos han estado machacando ya bastante tiempo Él vende cosas, ¿eh? Vende cosas Mapas de información Eh, reponer munición Cambiar botín A ver Tengo varias cosas, ¿no? Intercambiar todo Ok, me da Me da piezas Por esto Suministros de combate Packs de materiales Créditos De Far Cry Supongo que Eso se compra con dinero real, ¿no? Mapas de información ¿Qué hacen estos? No tengo para comprarle Se requieren materiales Ok Espero que eso sea lo que necesitas Nos vemos Pues sí De hecho Ocupo más, pero Pues es lo que hay Así que Pero hay más ¡Súbete, Carmina! ¡Súbete! ¡Súbete a mi moto! ¡Comper tú, el de la mochila! No, no lo atropellé, ¿verdad? Así que lo había atropellado al men Pero no Se salvó por nadita Joven Espérate, 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 Carmina Espérate Veo mochilas aquí con Digo, veo cajas Cobre Munición De calibre 50 Ok Estamos viendo munición ¿Dónde está el búnker? Está aquí inmediatamente Oye, eso quiere decir Que los tipos que matamos Estaban aquí en el búnker, ¿no? ¿Problema Solucionado? Compro y vendo cosas ¡Carmina! Te estás quedando atrás Changos Me quemo Changos Me quemo Me quemo Me quemo Híjole Abrir Talento necesario Pero creo que con una bomba Podría abrirlo también, ¿no? No puedo agarrar munición Tengo toda la munición llena Pero aquí, mira Aquí está Recoger Vamos Ya lo tengo, Carmina Comper, comper No, Carmina Me estoy quemando Por tu culpa No Espera, no cambio Quería decirte que he tenido que mudarme Pero calculo que estoy cerca De donde tú deberías estar Ve Esto ¿Al sur? ¿Me equivoco? Bueno Ya me encontrarás Ok Habla con Abby Escucho plomazos Otra vez se lo están plomeando Al de la mochila Neta Ok El de la mochila Toma Toma Peló Ándele Ándele Pero quieres andar de bandida, ¿no? Dos sierras Muy bien He recuperado sierras Presta atención a los exploradores Siempre saben lo que se cuece en el condado de Hope Ya sea un puesto Un escondite de preparacionista O un nuevo aliado Ellos actualizarán tu mapa Con la ubicación de algo Que valga la pena investigar Espérense Mi moto ¿Dónde quedó mi moto? Sí, guaguas A ver Este trae algo, eh Consigo He visto a los salteadores Cazando a un perro El bicho hizo trizas A tres de ellos Antes de que lo atraparan Lo enviarán A la carnicería Que tienen por allí Pero creo que merece Que se aplace su ejecución Salva al chucho Salva al chucho Ok, salvaré al chucho Pero Espérate, joven Espérate O sea, si lo voy a salvar Nada más dame chance De completar mi misión Esta que tengo ahorita Y nos vamos por el chucho Sí, sí, sí Nos vamos por el perrito No te preocupes Nada más dame chance Aparte es de noche De noche uno no trabaja bien ¿Sabes? Deja que amanezca Que me eche un sueñito Y ya reconsideramos Qué onda con lo del chucho Ya llegué, Javi Dichosos los ojos que te ven Daría palmas de alegría Pero mi papá decía Que eso era de bebés y payasos Y yo no lo soy ¿Recuerdas cuando te dije Que te rascaría la espalda? Bien Pues voy a poner La sede de la Avipedia En Prosperity Mis exploradores Están recabando información Pronto recibiré mapas Y bueno Ya lo verás Mi plan de negocio Hará que la Avipedia Se globalice Será como decía mi padre Que era en el pasado Todo el mundo nos ayudará Y hará donativos Será una pasada Dentro de nada Te veo en Prosperity ¿Sí? Guay Ya hay ganas En fin Que te vaya bien Pues guay Pues guay Si tú dices guay Yo digo guay Y todos dicen guay Todo dice el público guay Ganaste un trofeo Bien Munición de calibre Pero todo sale bien Sabía que estaba Escuchando un cascabel Pero Ok Por lo que veo No es venenosa ¿No? ¿Qué onda con la mendiga? La quiero La quiero cazar Pero creo que ya se largó No sé a dónde Pero Pero se ha largado Eso Ténganlo por seguro Se me ha largado Aquí está el chucho Tinder ¡Ay! ¡Qué bonito! Yo voy por el chucho ¡Vámonos! ¡Carmin! ¿Car... ¿Carmin? ¡Carmin! 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 ¡Vámonos! ¡Carmin! Tenemos que ir por el chucho ¡Qué bien agravador! ¡Rómpete! ¡Rómpete! Ok Bien ¿Qué es esto? Audífonos Misión secundaria Vale 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 Carmina Nos encontramos Unos audífonos No sé por qué Y no sé exactamente Para qué nos van Carmina Dame chance Por favor Gracias Gracias Por tu culpa Me quemé hace rato Porque no me diste permiso Y otra vez me quieres Masacrar con tu indiferencia No Espérate Escucho un ruido Aquí de un bicho Hay por aquí un animal No sé qué animal será Pero hay uno Ok Nos queda un largo Otra vez Ya me la partí Por la caída Soy demasiado débil No puede ser No me puedo aventar De un metro de altura Sin hacerme daño Pero qué carambas Me sucede ¿Por qué tanta debilidad Mono? ¿Por qué? Ok Bien El agua No es tóxica ¿Qué se oye? A ver Mejor córrele Carmina Se escucha como algo Grande Y muy peligroso Ok Sea lo que sea Creo que ya lo mataron No tengo problemas contigo Pensé que no lo contaba Ok No era Ni siquiera era algo grande Yo pensé que era como un oso O algo así Pero realmente no era eso Ok Bien Bien Carmina Dime que me está siguiendo Por favor Un punto de talento obtenido Creo que acabo de subir de nivel Y por fin he obtenido algo Muere Necesito sus pieles cochinadas Es dinero para mí Lo siento Son ustedes o yo A ver Aquí hay alguien malo Que los salteadores Tienen a gente saqueando Los cadáveres Son unos cobardes Y saldrán corriendo En cuanto vean problemas Uy Uy Si besa uno Acaba con él Y registra la mochila Y lo maté Tendrá un montón de cosas Que puedes usar Creo que lo maté Dime que lo maté Si lo maté En medio de la niebla Viene alguien Oiga usted No Me atropella No Ya aprendí mi lección Ya aprendí mi lección Mira Traigo un bat de béisbol Ya tengo un arma Para matar Cuerpo a cuerpo De forma De forma chida Lo malo Es que solamente Me quedan siete balas Siete balas Es todo lo que me queda En mi inventario Tengo que medirlas Las plantas como esas Siempre son útiles Voy a tener que recurrir Probablemente A la sierra Y a ver que Aunque aquí hay gente Mira ahí hay un pajarito Uy ya se fue Acá hay gente Tal vez pueda recuperar Algo de Está muerto Les juro que vi Alguien vivo Pero Pero quien sabe Donde está Mira en la situación Es que ahí está Su mochila Y no la alcanzo Ay Pero si le disparo Claro que la alcanzo ¿Qué pasó? Me robaste la mochila No aquí está Polvora Cobre No hay nada De mucho valor Ya me di cuenta Ya me di cuenta Chequen esto Chequen esto Chequen esto Chequen esto Chequen esto Chequen esto ¿Qué? ¿Nos ahorramos balas? Nos ahorramos balas Un hoyito en el sobaco Y ya tengo balas Perfecto ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido qué? ¿Qué ha sido qué? ¿De qué estás hablando? No sé Vamos Adiós Híjole El otro sí me vio No sé dónde está el otro Pero ¿Dónde está el otro? A ver Primero hay que saquear este Toma Uy Qué buen guamazo Uy Qué buen guamazo Protégeme Carmina Protégeme Adiós Buena Buena equipo Hacemos eh Pero falta uno Falta uno Por lo que veo Buena Buena Yo me los agujero Carmina No te preocupes Saquear Botiquín ¿Dónde está el otro? ¿Lo ves? No manches ¿Qué hice? No No puedo creerlo Cambié mi Ok Mi lanzasierras Se quedó ahí Mi lanzasierras Se quedó ahí tirado Espero que encuentres algo útil Mi lanzasierras Es lo que quiero No sé por qué Tiré lanzasierras Pero lo quiero recuperar ¿Dónde está? Dime que lo encuentro Se tiene que haber quedado Por aquí En teoría ¿No? En teoría No pues Ya no encontré Mi lanzasierras Así que me la voy a tener Que llevar con la pura escopeta Y la pistola Es decir No llevo arma de sigilo No la llevo Llevo escopeta Que es un arma buena Digo no me quejo El perro Escucho al perrito Y escucho que alguien son Tronó un riflazo Pero Pero de los buenos No sé Un riflazo de los buenos Me puedo meter por aquí ¿Va? ¿Perrito? ¡Perrito! ¿Perrito? Requiere una llave Está cerrada El perrito está por acá Nadie me ve Nadie me ve Fuerte cárnico Ok Ahí lanza misiles No manches Hay munición De lanzamisiles ¿Qué es esto? Recordatorio No sé qué Perrito ¿Qué onda? ¿Qué onda con el perrito? Lo escucho Lo escucho Lo escucho No te asustes No te asustes mucho Perrito Entropear Que no puedo seguir Veo al ojalo Adiós 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 Uy Qué buen riflazo me dio No espérate Buena carmina Buena Potiquín Por un poco No la cuento Él sí me metió uno Ay pobres perritos Saquear Saquear Espérate El perrito está por acá El perrito está aquí justamente Perrito Te salvo Te salvo perrito Ay míralo Qué bonito ¿Estás bien perro? Sígueme perrito Ahora sí chuchito Y estos también Los quiero salvar Los quiero salvar ¿Por qué nadie me deja salvarlos? Dios te tengo No me dejan salvar Estos perritos No Tengo que salvarlos La llave tiene que estar por aquí ¿No? Munición Cobre Muelle Bla 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 No hay nada Ay pobres perritos Yo también los quería salvar Bueno Sígueme firulais A partir de hoy Te llamarás firulais Y esta chava Qué onda con su vida Qué onda con su vida Con quién se anda peleando Si se puede saber Madame Hola No veo a nadie Pero igual Ya se los reventó Igual y sí Había alguien Pero Busca lo que quiera el perro Qué quiere el perro Y a dónde se fue el perro El perro está por acá A lo mejor El perrito Quiere que salve a sus amigos Y me va a guiar A donde están las llaves De los otros perritos O no sé Perrito ¿Dónde está el perrito? Aquí está el perrito ¿No? ¿Qué pasó perrito? ¿Qué perrito? Ok ¿Por acá? Cobre Munición Pistola Pólvora Nada más ¿Qué quieres perrito? Ahí voy Allá voy perrito ¿Qué quiere el perrito? No entiendo ¿Qué es lo que quieres perrito? Mira una rata No manches Una rata pelona ¿Qué es lo que quieres? No te entiendo perrito A ver Quiere que me Pase de aquel lado Supongo ¿No? Ok Paso de este lado Agarro otro de estos Eh Quito esto A ver Es por aquí Me subo por este tubo Pero creo que ya nos cacharon Voy a un lugar mejor Por lo que escucho Creo que ya me cacharon otra vez Y el perrito quiere que vaya para acá Y luego para acá Busca lo que quiere el perrito ¿Qué quiere el perrito? ¿Me podré colgar por esa cuerda? Igual y sí No No pude pero Pero no fue necesario Lo que sí es que puedo bajarme por acá Ah Y aquí está la llave Y un perrito muerto Busca lo que quiere el perrito Bueno Sigo Sigo buscando lo que quiere el perro Entonces Si ya tengo la llave Ya puedo abrir todo esto Y llevarme toda la munición Todo lo que hay en este En este sitio Libera a los amigos del perro Sí Eso es lo que quiere Que me vaya para acá Y que salve a sus amigos Muy bien El perrito y yo pensamos igual Creo que Creo que estamos bien en eso Perritos Son libres Sálganle Perros Sálganle Ándele Sí Ya va uno Van dos vientos Qué inteligentes Perros Saben abrir una puerta Empujándola ¿Ya? ¿Contento? Salvados tus amigos Firulais Ay aquí están Ya los vi Ni me había dado cuenta Que aquí había otros perritos Ahora sí Acaricia al perro Voy Acaricio a Firulais Y está súper contento Porque ya le rescate A sus cuatro amigos Míralos Qué felices Me gusta Me gusta Esta misión Ha hecho que me sienta bien ¿Saben? Ha hecho que me sienta bien Ha llegado Ha llegado alguien aquí Ah bueno Carmina Muy buena Saquear Y esta escopeta Parece que es la misma que tengo ¿Sabes qué Carmina? No espérate Yo Tú vas aquí en el carrito Yo voy en el otro No Carmina Yo voy ahí Aquí 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 Pérame Conducir vehículo Ahí vamos Ahora sí Súbete en el carrito Carmina Vas en el carrito Carmina Ok Pero 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 ¿Y si me ayudan? ¿Quién me acompaña? Ya se subió Ándale Ahora sí Sabes Vámonos Hemos rescatado al perro Rescatamos a sus amigos Pero me pregunto Me pregunto Si me lo dieron Me pregunto Si me lo dieron Entre mis amigos Lista de talentos Lista Ahí está el perrito Mira Y ya lo puedo equipar Asignar Solamente puedo asignar A uno Mira Tengo a este Si le pongo asignar Se elimina a ella Si le pongo asignar A ella Ok De momento Solo puedo llevar A un personaje asignado Me voy a llevar A Carmina Digo Me la voy a llevar A ella Por nada Es especial Me la voy a llevar Y el perrito En algún momento Me va a ser muy útil ¿No? Uy Que buena Que buena Esta misión Sinceramente Hizo que me sintiera Muy bien Conmigo mismo Creo que todo salió Excelente Y lo hemos conseguido Señores Por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si les gustó No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Como lo hicieron Con el primer episodio Compartan estos videos Con sus amigos Dejen su comentario Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima Ok Lo controlé No pasa nada Carmina Todo bajo control Chao Uff Que buena aventura ¿A poco no Carmina? Carmina Respóndeme No te me quedes viendo Nada más Respóndeme Carmina Ok Ok Me cayó Mierda Vamos 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 No se ni que les lance ¿Qué es eso? What? Ese si es un oso Lo arreglaré lo mejor que pueda Ese si es un oso Órale A ver Quiero ir a ver al oso ¿Oso? Eso no ha sido nada Me tuvo miedo el oso Creo Creo que si No estoy seguro Es que bueno Que bueno Me conviene Lo arreglaré lo mejor que pueda Lo arreglaré lo mejor que pueda Lo arreglaré lo mejor que pueda Lo arreglaré lo mejor que pueda